En un pasaje de sus fragmentos póstumos, dice Nietzsche sobre los cínicos ¿Qué bellos son? No veo entre ellos ninguna figura crispada o devastada, ningún rostro de cura, ningún anacoreta descarnado, ningún fanático ocupado en cubrir el presente de bellos colores, ningún monedero falso teologizando, ningún erudito exangüe y deprimido. Tampoco veo entre ellos a quienes toman tan seriamente la salvación del alma y la pregunta ¿qué es la felicidad? Que se olvidan del mundo y de su prójimo. La oralidad maquínica. ¿Cómo hacer peligrosa la filosofía? ¿Cómo transformar su concepto? ¿Quién podría maquinar una filosofía que sea un peligro para la vida? Ni esperar, ni temer. Siempre buscar nuevas armas. Hoy, en un nuevo episodio de la oralidad maquínica, filosofía cínica. ¿Qué es el cinismo? ¿Por qué nos interesa hoy? El cinismo es una corriente de pensamiento y un estilo de vida de la segunda mitad del siglo IV a.C. Impulsada en la antigua Grecia, primero por Antístenes y luego por Diógenes de Sínope, Crates de Tebas, Menipo de Gadara, Metrócles e Hiparquia, que fue una de las primeras filósofas. Estos, entre algunos personajes más, que encontramos especialmente descriptos en textos doxográficos. ¿Qué son los textos doxográficos? Los únicos materiales que nos llegan de esa época, que es lo que hoy se conoce como periodo helenístico, en relación a los cínicos. Porque respecto a esta corriente de pensamiento no tenemos doctrinas o tratados teóricos que hayan llegado, si bien sabemos que Diógenes algo escribió, pero que en algún momento de la historia se perdió. Lo único que tenemos son algunas prácticas filosóficas que fueron descriptas principalmente por uno de los doxógrafos más importantes, que es Diógenes Laercio, en un libro que se llama Vida de los filósofos más ilustres, que es de alrededor del siglo III, aparecen algunas anécdotas especialmente sobre Antístenes y sobre Diógenes. Es decir que nos pasa lo mismo que con Sócrates. Como ustedes saben, Sócrates perteneció a una tradición oral, no a una tradición escrita. Por lo tanto, hacía filosofía a través de sus prácticas, a través de sus diálogos, a través de sus encuentros en la plaza pública y de las interacciones que tenía con otros interlocutores. Y luego nos llega de Sócrates lo que Platón dice que dijo o lo que algunos doxógrafos dicen que Sócrates dijo. Bueno, exactamente igual nos pasa con los cínicos. No hay que confundir a esta corriente de pensamiento y estilo de vida con el modo en que actualmente usamos el término cínico o cínica de forma coloquial, peyorativamente, despectivamente. Esto no tiene nada que ver con el cinismo histórico, con el cinismo del cual vamos a hablar hoy, que implica unas prácticas que van de la mano con una ética. Ética que no la encontramos en un corpus teórico, pero sí se desprende de estas prácticas que tienen una coherencia y que se encuentra presente en todos los seguidores de esta forma de pensamiento. ¿Dónde y cómo surgió el cinismo? La filosofía refleja su tiempo. Como decía Bernant, es la hija natural de la polis. ¿Pero qué es la polis? Polis es un término que hoy se suele traducir por ciudad, pero esta traducción no es del todo precisa, porque al referir a la ciudad, actualmente estamos haciendo referencia a un territorio con límites bien precisos, con límites geográficamente demarcados. Sin embargo, para los griegos, la ciudad no tiene que ver necesariamente con esto, es decir, con un lugar geográfico. La polis es mucho más que eso, es una forma de vida en común, son unas costumbres específicas, una lengua específica. Hay que hablar griego para ser griego y hay que tener ciertas costumbres para pertenecer a una polis específica. Y entonces la polis, tal como lo piensan, por ejemplo, Platón y Aristóteles, implican el espacio y el modo de vida en donde se desarrollaría el ser humano. Es decir, que la felicidad y el despliegue de todas las potencias del ser humano se daría únicamente en la polis. Polis que se desmorona tras la derrota de Queronea en el 338 a.C., cuando la ciudad pasa a formar parte del imperio de Filipo y luego de su hijo Alejandro. Entonces la democracia que subsiste es solo formal y Atenas pierde su autonomía. No olvidemos que en ese momento histórico existe en Atenas una democracia, pero que no es como la nuestra. Nuestras democracias actuales son representativas, es decir, que tenemos representantes intermediarios entre el pueblo y justamente las leyes que se terminan ejecutando y esos representantes son elegidos a través del voto. En la antigüedad, por distintas cuestiones, entre ellas que había menos cantidad de gente y entonces existía la posibilidad de juntarse en el Ágora, en la plaza pública y además porque cuando hablamos de los ciudadanos griegos estamos hablando de ciudadanía en un sentido muy exclusivo porque no todo el mundo era un ciudadano, solamente podían participar de la deliberación en el espacio público aquellas personas que eran varones, que no eran ni extranjeros, ni esclavos y que eran mayores de edad. Entonces, al final, muy poca gente podía participar de la democracia, pero les decía que hay una importante diferencia en relación a nuestras democracias actuales porque esa democracia era directa. Literalmente, el pueblo, repito, en un sentido muy exclusivo porque eran muy pocas las personas que podían participar. Mujeres no, niños no, extranjeros no, esclavos no. Pero esas personas se juntaban a deliberar y a definir qué es lo que se iba a ejecutar en toda la polis. Esa estructura queda solo formalmente tras la derrota de Queronea y al final, entonces, Atenas pierde su real autonomía. ¿Qué pasa en este contexto? Que hasta ese entonces, los filósofos más relevantes, más relevantes porque tienen más influencia, no por otra cosa, pensaban en términos genéricos que la naturaleza se termina de desarrollar en la polis. Es decir, que todas las potencialidades que cualquier ser humano puede desplegar terminan por encontrar su sentido armónico en la totalidad que sería la polis. Las partes, los individuos, se realizan en el conjunto de la praxis política y social. Pero después de la derrota de Queronea y de muchas situaciones que implican crisis a nivel político, en Atenas por lo menos, empiezan a aparecer nuevas filosofías que cuestionan esta correlación entre las leyes de la fisis o de la naturaleza y las leyes de la ciudad, de la polis, que podríamos denominar nomos. Es decir, que hasta ese momento se creía que la naturaleza de un ser humano como individuo, como parte, solo se desarrollaba al interior de una totalidad que lo subsume y esa totalidad es la polis, es la vida social, la vida conjunta. La naturaleza inscripta en cada ser humano solamente encuentra su destino, su realización, la armonía e incluso la felicidad en el conjunto político en el cual habita. ¿Qué pasa? Resquebrajada la polis, también empiezan a tambalear estas posiciones y estas concepciones éticas. Y es ahí donde aparecen estas nuevas filosofías dentro de las cuales estaría el cinismo, que justamente va a intentar repensar el concepto de naturaleza de una manera independiente e incluso combativa en relación a las leyes de la ciudad y a las convenciones sociales que hasta ese momento regían. Alrededor del año 380 a.C. existió un grupo denominado los del sinosargo. Uno de sus referentes fundamentales era Antístenes, quien, a su vez, fue oyente de Sócrates, aunque bastante crítico de los seguidores de Sócrates o por lo menos de lo que se desprendió de la filosofía socrática. De hecho, fue uno de los primeros antiplatónicos, bastante crítico del intelectualismo platónico, porque para Antístenes la filosofía tenía que ver sobre todo con las acciones y no solamente con el pensamiento abstracto y con las palabras. Refiriéndose a Platón, Diógenes de Sínope decía ¿Qué puede ofrecernos un hombre que ha dedicado todo su tiempo a filosofar sin haber inquietado nunca a nadie? Dejo a otros la tarea de juzgarlo. Los discursos de un filósofo deberían estar henchidos de esa dulzura acre que puede irritar las heridas humanas. Como les decía, existió este grupo denominado los del sinosargo y Antístenes era uno de los personajes fundamentales. ¿Pero quiénes eran? ¿Qué era el sinosargo? ¿Y por qué se los denominaba de esta manera? En ese momento en Atenas existían tres gimnasios importantes. La academia, el liceo y el sinosargo. La academia hoy la conocemos principalmente como punto de referencia de los platónicos. El liceo lo conocemos como punto de encuentro de Aristóteles y de los peripatéticos. Y el sinosargo era el lugar en donde se reunían los filósofos cínicos. Antístenes, uno de los precursores, al ser hijo de un esclavo no tenía ninguna propiedad porque para tener propiedades tenías que ser un hijo natural ateniense, un ciudadano ateniense. Entonces, este gimnasio abandonado fue durante mucho tiempo el punto de encuentro de Antístenes y posteriormente de todos los filósofos denominados cínicos. ¿Qué significa la palabra sinosargo? Etimológicamente está compuesto por dos palabras. Sino, que en griego es kinós y que podríamos traducir por perro. Y sargo, que en griego sería argós y podríamos traducir por blanco o por ligero. Es decir, que en su composición sería algo así como perro blanco. Y hay algunas explicaciones de por qué se llama de esta manera en el texto La vida de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio. Pero esas explicaciones son un poco contradictorias y difusas. O sea que no se sabe muy bien por qué el lugar se denomina perro blanco o perro ligero. Pero lo que sí sabemos es que hay un vínculo concreto entre esa denominación y la filosofía cínica. Ya que cínico, etimológicamente en griego kinikos, significa perruno. Y perruno no solamente tiene que ver con el lugar, el sinosargo donde se encontraban, sino también con un modo de vida simple y austero. En el libro sexto de vida de los filósofos más ilustres, Diógenes Laercio, historiador y doxógrafo griego del tercer siglo después de Cristo, nos ofrece una gran cantidad de sucesos relativos al cinismo. Testimonios que, ante la ausencia de un legado bibliográfico concreto y propio de sus impulsores, permiten un importante acercamiento a ese particular estilo de vida. Más que un compilado de anécdotas, lo que podemos encontrar ahí es el proyecto cínico en su máximo esplendor. Diógenes Laercio nos cuenta sobre el otro Diógenes, el cínico, el Diógenes de Sínope, que hallándose un tiempo débil de fuerzas, caminaba con un báculo. Un báculo es una especie de bastón. Más después lo llevó siempre, no en la ciudad, sino viajando. Y entonces llevaba también el zurrón. Y el zurrón es una bolsa de piel o de cuero, lo que hoy podríamos llamar un morral. En otra ocasión, habiendo pedido Diógenes a uno que le buscase un cuarto para habitar, y como éste tardara en hacerlo, tomó por habitación la cuba del metro, según él mismo lo manifiesta en sus epístolas. Por el verano, se echaba y revolvía sobre la arena caliente, y en el invierno abrazaba las estatuas cubiertas de nieve, acostumbrándose de todos modos al sufrimiento. Sobre el cinismo, sobre este particular estilo de vida, Diógenes Laercio también nos dice lo siguiente. Establecen, por fin, el vivir según la virtud, como dice Antístenes en su Hércules. Lo mismo que los estoicos, pues hay cierta analogía entre estas dos sectas. Y así llamaron al cinismo un camino compendioso o un atajo para la virtud. Gustan a sí mismo de una vida fácil y simple, usando de la comida sobriamente, y solo de palios. Menosprecian la riqueza, la gloria y la nobleza. Muchos de ellos se contentan con hierbas, y siempre beben agua fría. No buscan otro albergue que el que ocurre, aunque sea una tinaja, como Diógenes, el cual decía que es propio de los dioses no necesitar de nada, y de los que se parecen a los dioses necesitar de poquísimas cosas. Asientan que la virtud es enseñable, y que también es admisible. Que el sabio es digno de ser amado, no peca, y es amigo de sus semejantes, y nada deja el dominio de la fortuna. Un día llegó Diógenes al Sinosargo. Diógenes venía de Sínope, actual Turquía, y por lo tanto era extranjero en Atenas. Habría huido de su ciudad natal, no se sabe muy bien por qué. Pero lo que sí se sabe es que su padre se dedicó a falsificar monedas. Interesado por la filosofía cínica de Antístenes, se suma, inclusive empieza a vivir en esos espacios públicos. Se dice que en una tinaja, no en un tonel, como a veces se suele referir, los toneles todavía no existían en ese entonces, pero sí vivía en una tinaja vestido con solamente un tribón, que era algo así como un protoponcho, con el que también se tapaba para dormir. O sea que era a la vez vestimenta y cobijo. Empezó a adoptar este modo de vida austero, modo de vida que igual está vertebrado por un fin, por una búsqueda específica, búsqueda que tiene un telos. Telos en griego significa finalidad, y ese fin sería encontrar la felicidad. Pero la felicidad no como algo positivo, en un sentido platónico o aristotélico, no como una plenitud o como un tener algo, sino justamente como todo lo contrario. Es decir, la felicidad como ausencia de sufrimiento, como ausencia de la necesidad de ciertas cosas. Diógenes utilizaba la provocación de manera didáctica, la provocación en relación a las convenciones sociales, y por eso recibimos muchas anécdotas de situaciones en donde él actúa de una manera bastante polémica, anda desnudo por los espacios públicos, se masturban público, pone en cuestión esos valores considerados naturales o naturalizados por la sociedad griega. Es un antiacademicista también, cuestiona, al igual que Antístenes, esos filósofos que hacen escuela, que hacen academia, liceo, que hacen institución en definitiva y que convierten a la filosofía en algo burocrático. Y, por sobre todas las cosas, van a creer, tanto diógenes como todos los cínicos, que la acción supera la palabra. ¿Qué mejor que decir es hacer? ¿En qué consistía la ética cínica? Tengamos en cuenta que, como dije al principio, no hay un corpus teórico, un canon de la ética cínica, sino que esto lo podemos deducir de sus prácticas, de sus comportamientos. Y también de algunas anécdotas que se relatan especialmente en el texto de Diógenes Laercio, en donde se dice que dijeron cosas de las cuales podemos deducir una ética. Sabemos también por Diógenes Laercio que Diógenes, el cínico, solía decir que habían caído sobre él las imprecaciones de las tragedias, pues ni tenía ciudad ni casa, estaba privado de patria, era pobre, errante y pasaba una vida efímera. También que oponía a la fortuna el ardimiento, a la ley la naturaleza y la razón a las pasiones. Alguna vez, estando tomando el sol en el crañón, se le acercó Alejandro y le dijo, pídeme lo que quieras, a lo que él respondió, pues no me hagas sombra. En otra ocasión, habiendo Diógenes, el cínico, visto a los diputados llamados hieromnémones que llevaban preso a uno que había robado una taza del erario, dijo, Los ladrones grandes llevan al pequeño. Estando en una cena, hubo algunos que le echaron los huesos como un perro, y él, acercándose a ellos, se les meó encima, como hacen los perros. A los oradores y demás que ponen toda su gloria en la retórica, Diógenes los llamaba tres veces hombres, por tres veces miserables. Al rico ignorante, los llamaba oveja con la piel de oro. Y habiendo visto escrito, se vende, en la portada de la casa de un pródigo, dijo, Ya sabía yo que por la ebriedad desmoderada, habrías de vomitar pronto a tu dueño. La ética cínica seguía especialmente por el vivir según la fisis, la naturaleza. Concepto que no es igual para los griegos en la antigüedad que para nosotras hoy. Es muy difícil hablar de naturaleza, porque incluso la naturaleza está construida socialmente, culturalmente, lo que ya sabemos. Pero en ese entonces, fisis, soplo vital, era aquello que animaba, que le daba vida a las cosas materiales. Y vivir según la naturaleza implicaba, por lo pronto, suprimir dos valores socialmente construidos y aceptados en ese entonces, que son el lujo y el placer, la ostentación de riqueza material. Dicho de otro modo, cuanto menos se necesita materialmente, más fácil es llegar a la ausencia de sufrimiento o de ponos, que significa pena. Cuanto menos necesito, más me autosatisfago. Pero, ¿cómo se puede llegar a suprimir el lujo y el placer? Para los cínicos, esto podría darse a través de lo que denominamos en griego asquesis. De ahí deriva la actual palabra ascetismo. Pero la asquesis tiene que ver con un ejercicio. Así como un atleta se ejercita para cada vez poder más en un sentido físico, a través de las acciones, a través de los hechos, el cínico se entrena, se ejercita para cada vez poder más en el tener menos, poder más vivir con menos. Y habría tres principios o tres pilares básicos de la asquesis. El primero es la autarquía o la búsqueda de carecer de necesidades, el autobastarse. Si pudiéramos hablar de un cinismo fielmente llevado a la práctica, este consistiría primordialmente en el deleite de sí mismo, en un estilo de vida para el cual Diógenes solía tener como referencia implacable a las bestias, sobre todo en lo que respecta a una aptitud inherente a la sencillez y la simplicidad. Sobre las bestias, el cínico de Sino pedecía, en efecto éstas encuentran en el agua su bebida y en las hierbas su alimento. La mayor parte de ellas está desnuda todo el año, nunca entran en una casa, no necesitan utilizar el fuego, viven el tiempo que la naturaleza les ha dispuesto si nadie las mata antes y permanecen fuertes y saludables sin tener nunca necesidad de recurrir ni a médicos ni a remedios. Un segundo pilar de la ásquesis cínica muy ligada al que mencionamos recién sería la libertad, es decir, la independencia o la insumisión. Entre febrero de 1983 y marzo de 1984 Michel Foucault dicta en el Collège de France lo que habría sido su último curso, a lo largo del cual se enfoca especialmente en examinar la función de la parresía, del decir veraz. En estas clases, reunidas en un libro llamado El Coraje de la Verdad, el pensador francés realiza, con mucha agudeza, una notable aproximación a la ética cínica, sobre todo a partir de una exploración por los vínculos entre verdad y libertad al interior de ese estilo de vida. El cinismo antiguo surge así como filosofía práctica, comprometida con la cotidianidad. Es, además de una provocación constante, también un atletismo de la verdad, siempre en camino hacia una soberanía ascética. En palabras de Foucault, el cinismo se trata de reducir todas las obligaciones inútiles, las que todo el mundo suele admitir y aceptar, y que resultan no estar fundadas ni en la naturaleza ni en la razón. Y ese modo de vida como reducción de todas las convenciones inútiles y todas las opiniones superfluas es sin lugar a dudas una especie de depuración general de la existencia y las opiniones para hacer surgir la verdad. Y por último, la apatía o ausencia de pazos. Pazos es una palabra griega que se suele traducir por pasión o emoción. La apatía no en un sentido deshumanizante, sino como la manera en donde podríamos encontrar un equilibrio de las emociones. Volvamos antes de despedirnos una vez más a Foucault y al curso mencionado. Nos dice El modo de vida propio de los cínicos tiene, con referencia a la verdad, lo que podríamos llamar un papel de prueba. Permite poner de manifiesto en su desnudez irreductible las únicas cosas indispensables para la vida humana o lo que constituye su esencia más elemental, más rudimentaria. En ese sentido, es este modo de vida el que pone de relieve en su independencia su libertad fundamental, lo que simplemente y, por consiguiente, debe ser la vida. En tanto que el proceder socrático que encontrábamos en el Alcibíades consistía, a partir del cuidado de sí, en definir en su separación radical lo que es el ser mismo del alma, aquí tenemos una operación inversa de reducción de la vida misma, reducción de la vida a sí misma, a lo que ella es en verdad, que el gesto mismo de la vida cínica saca de tal modo a la luz. En la disertación 22 del libro 3 de Epícteto, el cínico dice, No tengo ni mujer ni hijos, ni palacio de gobernador, sino la tierra sola y el cielo y un viejo manto. ¿Y qué me falta? ¿No carezco acaso de penas y temores? ¿No soy acaso libre? Esto fue la oralidad maquínica. Encontranos en todas las plataformas digitales como Filosofía del Pórtico.